Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es Junto a mí, a bordo están los que navegar, amarán, ya cantar van a empezar amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es amarillo es, amarillo es ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!